Yo no soy señor ¿Por qué me llamas? Yo no soy señor ¿Qué viste en mí? Yo no soy señor Si he de fallarte Tu mañana sigo Siendo igual que hoy Yo no soy señor Que tú me amas Que ha nacido en mí Una esperanza Al creer en ti En un milagro Que transforme Lo que yo no pude hacer Abro el corazón A la gracia Abro el corazón Al amor Quédate señor En mi corazón Quiero que tú seas Mi señor Abro el corazón A la gracia Abro el corazón El amor Quédate señor En mi corazón Quiero que tú seas Quiero que tú seas Quiero que tú seas Mi señor Mi señor Yo no soy señor ¿Por qué me llamas? Yo no soy señor ¿Qué viste en mí? Yo no soy señor Si he de fallarte Si mañana sigo Siendo igual que hoy Solo sé señor Que tú me amas Que ha nacido en mí Una esperanza Al creer en ti En un milagro Que transforme Lo que yo no pude hacer Abro el corazón A la gracia Abro el corazón A la gracia Abro el corazón Quédate señor Quédate señor En mi corazón Quédate señor Quieres el Señor en mi corazón Quiero que Tú seas, quiero que Tú seas Quiero que Tú seas mi Señor Quiero que Tú seas mi Señor